Buenos días, 809-226-3353, preguntas y respuestas. Pregunte lo que usted quiera del fascinante mundo migratorio y consular. Gregory López le asiste, buenas. Saludos. Dígame hermano, ¿de qué parte me llamas? ¿De qué parte? De la Romana te hablo. Adelante Romana. Mira, yo soy perdido el 21 de junio del 2021. Todavía no me han aprobado. Ya el boletín de vista está casi, cuando avance y éste me va a avanzar prácticamente. Es que era Dios que avance hasta diciembre, a tenerlo del año 2022, pero no me han aprobado ni nada. Hermano, escúchame, escúchame, escúchame. ¿Quién te pide? Mi esposa residente. ¿Te pidió en qué año? En el 21 de junio del 2021. ¿2 mil? 21. 21. ¿Tu caso no está aprobado en inmigración todavía? No, no está aprobado. Es que los avances del boletín de visa no son para ti, hermano. Eso es para personas que ya hicieron los seis pasos. Tú debes esperar de 36 a 42 meses. Ese es el tiempo que están durando los centros. ¿En qué centro está el tuyo, hermano? En California. California dice que está durando unos 40 y pico de meses, hermano. Un poquito más de tres años. Ok, ok. ¿Te lo están aprobando en cualquier momento, hermano, ya? Porque ya tiene tres años y pico, ¿correcto? Sí, exacto. Entonces, paciencia. Pero el boletín de visa no es para ti, hermano. El boletín de visa es para personas que ya hicieron seis pasos. Ok, ok. No utilicen el boletín de visa como referencia si su caso está en inmigración. Atención. No me utilice el boletín de visa si su caso está en inmigración. Usted debe seguirme, por favor, los centros. Lo primero que usted debe verificar, atención, para usted saber el tiempo que le queda su caso si está en inmigración, usted chequea el I-797 que usted tiene, que es la hoja de aceptación. Mi fecha de prioridad, dice que sometí papeles el 20 de enero del 2020. Bien, tengo la fecha de prioridad. Debo tener ahora el número de caso y debo saber el centro como lo está procesando. Debajo de la hoja de aceptación, ahí está el centro, Nebraska, California, Vermont, Potomac, Texas, etc. Entonces, usted entra a UCIS y ahí le dice el tiempo que le queda para usted tener una aprobación de su caso. El boletín de visa es para personas que tienen seis pasos completos y que solo esperan cita consular. Muy buenos días, a su orden.